Al menos tres agentes muertos y dos heridos, fue el saldo de una violenta emboscada contra elementos de la policía estatal, en Valparaíso Zacatecas. De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, los hechos ocurrieron cerca de la medianoche de este martes, cuando los agentes realizaban sus tareas policíacas, en la comunidad Boquilla del Refugio. En ese lugar, los policías fueron víctimas de una brutal emboscada, perpetrada por un comando de sicarios. Desafortunadamente, en el ataque, tres agentes perdieron la vida, mientras que otros dos resultaron lesionados, por lo que fueron trasladados por la Guardia Nacional, para que recibieran atención médica. Cabe destacar que la zona es disputada entre el cártel de Sinaloa, y el cártel Jalisco Nueva Generación.